Es una época en la que, casi como ahora, el mercado, el llamado mercado, está en un lado de porquería, digamoslo, así nomás, porque todos sabemos que está en un lado de porquería, que da de comer a millones de personas, y en ese contexto, un tipo que permanente, que insiste, insiste permanentemente a hacer su propia cosa, que es diferente a todo esto, a fijar, o sea, que nadie le va a hacer, que 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 le va a hacer. Por el camino de la memoria, al chorón, no hemos buscado un encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!